Un tema que próximamente por ahí saldrá en nuestra grabación Oiga, eso dice Que me entierren en Turicato, oiga Y ese tema dice Así la mente, oiga Quiero que me prometa mi familia Que cuando muera me llevará Hasta el ranchito donde era niño Feliz vivía yo con mis papás No me sepulten en tierra gringa Porque yo siempre quise volver Y si no lo pude hacer en vida Aunque sea muerto lo quiero hacer Cuando me velen que nadie llore No más que te oigo un dolor Y me sepulten en Turicato Yo quiero estar en esta pasión Que se oiga por todo el municipio Con bajo cesto y con acordeón No me sepulten en tierra gringa Porque yo siempre quise volver Y si no lo pude hacer en vida Aunque sea muerto lo quiero hacer Cuando me velen que nadie llore No más que te oigo un dolor Y me sepulten en Turicato Y me sepulten en Turicato Yo quiero estar en este panteón Que se oiga por todo el municipio El bajo cesto y con acordeón ¡Ale, lo pezó, oiga!